Hola hermano, ¿cómo estás? Ostras. Nada, quería felicitarte por esta renovación. Sé mejor que nadie el gran profesional que eres, el porterazo que eres. Y nada, estoy muy orgulloso de ti, por todo lo bueno que te pasa, porque eres un pilar fundamental en ese gran club. Sé lo que aportas a ese vestuario. La garra que tienes, la mentalidad positiva que tienes y transmites a todos tus compañeros. Por eso eres también un grandísimo capitán, que tuve la suerte de compartir cuatro años inolvidables contigo, ya no solo de vestuario, sino también fuera de él. Y nada, decirte que esto es un premio que tú te mereces, que tú solito te lo has trabajado y lo has logrado. Y sé que no va a ser el único, porque con la mentalidad que tú tienes y la calidad que tú tienes, en un futuro llegarán cosas mucho más bonitas y mucho más gratificantes para ti. Entonces, me gustaría también estar ahí para poder darte un abrazo y un beso. Pero bueno, así es el fútbol y nada, te mando un beso muy grande para ti, para toda tu familia, que también estará muy orgullosa de ti y muy contenta por ti. Y lo que te dije antes, siempre mentalidad positiva, tirando para adelante y que para mí tú eres el mejor. Un abrazo, amigo mío. Te quiero. Hostia, tío. Santi, mira. Te voy a mi. Me has tocado la fibra, me vas a ficar a florar, eh. Buah. Santi, ¿qué dir vos de Santi? Yo, cuando va a llegar así, pues van a hacer enseguida muchas migues. Yo lo voy a agafar como un germán chico. Él era muy jove. Yo veía las seues posibilidades, el cor y ese que tiene, que es muy buen chiquet. Y bueno, el vaig acogir como un germán chico y pues desde el primer día somos inseparables. El buí mucho y para mí va a ser una pérdida muy gran cuando se nos va a ir. Pero el fútbol es así, cada uno tiene un destino y él ha vuelto a ti y bueno, apoyarlo al máximo y bueno. Pero lo bueno es el cariño, evidentemente, y la amistad, que eso va a durar toda la vida. La nuestra amistad es para toda la vida. Es de... en el fútbol pues sí que n'hi ha amistades verdaderes. Es difícil porque también pues n'hi ha molta intensitat, se viu... Es un món complicat, pero sí que es de veres que traus amics para toda la vida y la verdad que son records muy bonicos.